el rumbo Regresamos en este rumbo de la mañana después de esta interesantísima entrevista con Francisco Díaz, muchos datos importantes, reveladores muchas primicias de todas estas concesiones que se le están dando a líneas aéreas internacionales en detrimento de la aviación local, esa opinión sobre ese accidente que yo pienso lo mismo que Francisco ese informe preliminar como que fue muy pobre desde mi óptica si ser un especialista en el área, pero nada vamos de inmediato con el comentario del hermano Víctor Villanueva Bueno, cualquier postura en relación a lo de la aviación, ya hay obviamente que como tratado internacional la convención de Washington establece su proceso para que se canalice ante el congreso de la república y será debate como configurar una línea aérea de mediano y largo rango de bandera dominicana el día de ayer el director de migración hizo un anuncio de que se va a carnetizar el gobierno establecerá un proceso para carnetizar a los nacionales haitianos que estén en situación irregular en la república dominicana pero curiosamente nosotros establecimos un plan nacional de regularización que en atención a la sentencia del tribunal constitucional del 2013 se estableció que las autoridades debían establecer un régimen de registro para registrar a los que no tengan ningún tipo de documentación que se le empezara a computar los plazos acorde a la ley de migración dominicana para que puedan considerarse primero como residentes no permanentes luego si lo si lo entendiera y reunir los requisitos como residentes permanentes y luego como última como último escalafón el tema de acceder a la nacionalidad dominicana por la vía de la naturalización con los derechos adquiridos por parte de estos nacionales haitianos y que pasa aquí esto es aplicable a todo extranjero no necesariamente a los haitianos pero como el director de migración ha señalado que esto estará enfocado a los haitianos quiero hacer algunas reflexiones sobre el particular lo primero es que no él señala que hay que hacer que se establecerá una nueva categoría del inmigrante y yo solo me pregunto que si una reunión de el consejo nacional de migración es suficiente para modificar la ley de migración si si es así pues entonces están actuando en contra de la propia normativa y todo acto que ellos determinen será nulo de pleno derecho lo segundo es que a la fecha no se ha dicho como se invirtió si fue correcto la inversión y cual ha sido el impacto real del plan nacional de regularización que de manera gratuita hizo el gobierno anterior y se invirtieron más gratuita para el extranjero pero se invirtieron más de dos mil cuatrocientos millones de pesos sin pasar por fiscalización alguna como fue eso que dio casi trescientos mil eh eh nacionales haitianos registrados que se naturalizaron casi sesenta mil entonces donde está cuáles son y quiénes son lo tercero es que de esos que se registraron en ese plan nacional de regularización andan desde hace dos años con el carnet vencido en las calles y la autoridad pública no ha establecido ningún nuevo régimen de fiscalización pero yo quiero situarme en la práctica ese plan nacional de regularización que reguló porque las construcciones siguen con manuevas ilegales que reguló en el campo a nivel agrícola todo sigue siendo sigue se sigue utilizando mano de obra ilegal porque al final y al cabo a lo único que le que le teme el nacional haitiano que está de manera ilegal en la república dominicana es a que si lo para un policía le pide algo porque no está eh obligado el sistema no está diseñado para que para cualquier acto que tenga que hacer tenga que presentar sus documentos al día pero también está el otro ángulo que es el régimen de consecuencias para quien contrate mano de obra ilegal a quien le alquile aunque sea una pieza de una habitación a un a un extranjero ilegal al que de alguna manera coadyuve o contrate a la estancia de ese ilegal en el territorio dominicano entonces si no hay un régimen de consecuencias para el empresario para el 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 terrateniente para el quien alquila el casero que alquila la casa o sea si no hay un régimen de consecuencias con respecto a eso entonces para que hacer plan de regularización de nada carece y adolece de sentido el hecho de que volvamos a establecer toda una parafernalia toda una inversión del estado para regular lo que ni siquiera en su país de origen han regulado el presidente ha dicho que no hay solución dominicana a la crisis migratoria haitiana entonces porque le estamos dando una solución dominicana porque seguimos insistiendo en un modelo de regulación que no es efectivo ni se concatena con la realidad misma a una subcultura de no tener dominio debido proceso debido estatus civil porque en su país ni siquiera tienen ese estatus cuando usted lee la ley de migración que exige antecedentes penales y quien lleva antecedentes penales en Haití con una población que tiene menos del 17% de su población civilmente registrada el resto son son muertos civiles no tienen registro no hay registro alguno de quienes son entonces para usted establecer aquí un sistema de regularización usted tiene que actuar sobre un pragmatismo de tablas raza y a partir de ahí que sea efectiva la autoridad en la consecución de los requisitos como usted me puede establecer a mí un régimen de regularización mientras la frontera sigue siendo permeable mientras no hay un solo un solo lector de barra de cámara biométrica para ver el pasaporte o la visa de nadie al entrar por Haití como usted me va a establecer a mí un plan nacional de regularización si los consulados dominicanos son minas de oro de corrupción cuando atrapan a un haitiano son 10 20 50 hasta 100 pasaportes en manos dominicanos para ni hablar de las visas que ponen letreros hasta en los salones de belleza vendo visa dominicana impresa en papel bon pegado con tape así está la soberanía nuestra así le estamos legando ese sacrificio de Duarte a propósito de Duarte así todos los tomadores de decisiones de nuestro país históricamente han hecho valer el valor de Duarte que él haya tenido que vender hasta el patrimonio de su propia familia para comprar armas para la independencia dominicana y ahora entonces le pagamos vendiendo visa estableciendo un nuevo plan de regularización con una categoría que no está en la ley bajo la juriprudencia de haber hecho un plan que dijeron que costó 2.400 millones de pesos y nadie sabe cómo se gastó ese dinero para que bajo esa juriprudencia volver a gastar más entonces yo creo que el temita nos tiene hastiado pero yo le voy a dar la verdad yo le voy a dar en el punto ahora mismo al tema de lo anunciado por el director de migración aquí en este programa Manuel Cruz dijo que 15 legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos le hicieron una carta al presidente Biden denunciando el estado de las infrahumanos que están en los batalles nacionales haitianos el gobierno aún a la fecha no ha fijado postura pública diplomática con respecto a eso ah pero lo que hay detrás de lo que se dice en la prensa siempre es mucho más interesante y no hay manera de evitar concatenar el efecto de esa carta con esta reacción de este anuncio que hace el gobierno dominicano es decir que a la carta de esos congresistas entonces el gobierno ahora reacciona con nuevas concesiones migratorias al ilegal haitiano en República Dominicana como el gobierno pretende busca y le compete constitucionalmente reelegirse repostularse no importa que sea sobre el sacrificio de la condición del nacional dominicano para que ustedes tengan una idea no hay un solo criterio unificado en el mundo sobre cómo conceder la nacionalidad más bien no hay un tratado a nivel mundial no hay un solo tratado que oriente o regule el acceso a la nacionalidad sobre ningún estado la misma comunidad internacional ha entendido que es una facultad inalienable soberana de cada país establecer cómo se accede a su nacionalidad porque en los elementos constitutivos de un estado usted tiene territorio población e institucionalidad y el hilo el cordón umbilical entre el territorio y la institucionalidad es la nacionalidad que es con la con el con el valor de la población si nuestro si nosotros no preservamos la identidad de nuestra nación dejamos de ser lo que lo que soñó Duarte usted va a Israel y a para acceder a la nacionalidad no basta solo con el U-Sanguinis usted va a a otro país a Estados Unidos y ellos aplican el U-Soli ¿por qué? porque ellos vieron como un problema su extensión basta de territorio y que lo puedan invadir y establecer ahí colonia de otros países entonces el U-Soli es nacional estadounidense todo el que nace aquí cada estado configura según su coordenada su realidad geográfica su condición de nacional entonces para la república dominicana y yo lo he establecido inclusive en tesis y en libros que he trabajado que es un error histórico para el país que en la realidad que tenemos con respecto a Haití tener el acceso a la nacionalidad combinado por el U-Solis y U-Sanguinis aún tenga excepciones el U-Solis porque en la incapacidad que tiene la república dominicana de regular ya eso es una brecha que genera todo este debate pero déjeme decirle lo siguiente el U-Solis y el U-Sanguinis es viable en república dominicana solo porque Haití aplica el U-Sanguinis Haití se está proyectando una modificación constitucional y si ellos ponen y si ellos quitan el hecho de que usted de que es haitiano solo los hijos de haitianos y que no los reconocen la doble nacionalidad que vamos a hacer nosotros que vamos a hacer entonces aquí hay que pensar que desde lo básico porque hablar de los elementos constitutivos del estado y la población es uno de los tres y ni siquiera sobre eso tenemos orden porque todos los días hablamos de la institucionalidad de la ineficiencia de la burocracia de la corrupción pero la población también sufre los mismos efectos de esta incapacidad que hemos demostrado por ciento y tantos años de independencia nacional pero una incapacidad que no es voluntaria que es impuesta y nos hemos dejado que nos la impongan que tenemos aquí organismos internacionales lucrándose con las desgracias de la migratoria de los haitianos porque ninguno de ellos tienen sede en Haití ninguno de ellos ha establecido un euro un dólar a ir a resolver el problema de registro civil en Haití y lo quiere encargar todo a la república dominicana y este gobierno inclusive ha sido tan benevolente que se pusieron con el instituto nacional de migración a establecer un protocolo de refugiados en frontera como que aquí no hay nadie que sepa las implicaciones que tiene el derecho internacional humanitario con respecto a la soberanía del país receptor para establecer ahí una zona dominada internacionalmente donde nosotros no tengamos ni siquiera capacidad de incidir o decidir sobre eso so pena de ser declarado contrario en responsabilidad internacional bajo argumentos falaces falsos pero que están sustentados en la incapacidad que hemos demostrado históricamente de conducir nuestra propia nación rumbo de la mañana de la mañana